Baby girl, yo me convencí, me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento, me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas, me mentiste mami Y como un tonto te esperaba, a que vuelvas a mi Estoy acá afuera, como un infeliz, abajo de la subia, pero no quería subir Pensé que me quería, pero descubrí que ahora hay otro más, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí 4M por la street, caminando pa' tu casa, mojándome la subida No sabía que todo era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer, la última vez que te vi me las eme y me causaste dolor Tú y yo, mi amor, ya no Ya no podemos estar juntos Y sigo sola por la venida, lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espina, pero la marca se te olvidan, no Estoy al borde del vacío, pero no quiero caer Siento que eso es el punto de lo que sé Brillamos como el necklace, eras mi best friend No sé por qué mientes, yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch, no fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién es además de mí? No, ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo, ahora pa' júpido No soy estúpido, con nuestro era único Que me sacaste las ganas Señó con no verme tu cara ¿Cómo te hace? La que no pasó nada Te tomaste en serio el papel de mala Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sé que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Y esa mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Hey, mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera, como un infeliz Abajo de la subia, pero no quiero salir Pensé que me quería, pero descubrí Y ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, ah, ah Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más Además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir Intentaste mentir Me hiciste sufrir Quiero verte partir ¿Cómo pudiste partir? Me hacía el corazón Pero ocultarlo no te salió Rompe corazones Fállate sin razón Y ahora gano millones Por tu culpa un hitón Yeah Mílete canciones en tu nombre Fállate, fállate, fállate Má Ni coralla Sufra la noche queriendo sembrar Y cada vez más lonely Shorty No sé si te está matando Así que don't call me Sorry No puedo fingir que te amo Ya noche otra vez Recordé más Como él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nada Y que estabas enamorada Y no te importa si te amaba No, mami, coralla Anastesiado no sientes nada Y ahora me lloras Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Me subí acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés salir Pensé que me querías Pero descubrí Y ahora hay otro más Además de mí Oh, yeah Además de mí Oh, yeah Además de mí Oh, yeah Además de mí Yo, yeah No necesito Chau, chau, chau